Mercado Cervantino de Alcalá de Henares Antes de la revolución industrial el oficio de herrero era esencial en cualquier aldea pero a día de hoy en Occidente es algo prácticamente a extinguir por eso muchos de esos herreros se han reconvertido en artesanos de bisutería, de espadas Cuéntanos Darío, ¿qué es lo que hace Fragua Segovia? Pues mira, ahora mismo mayormente nos dedicamos a hacer colgantitos, llaveritos a precios muy reduciditos porque las cosas que haces de valor pues ya cuesta pagarlas, es más complicado Bueno, según estamos viendo aquí en este tipo de colgantes quien manda es vikingos y juego de tronos Sí, vikingos, juego de tronos, el señor de los anillos, lo que está de actualidad Estamos viendo aquí un pequeño hacha que es como el de Floki Claro, el hacha de Ragnar de la serie vikingos, el hacha del Floki, el martillo de Thor que es nuestro producto estrella Grabamos el nombre en el martillito a los nenes, les vale para las llaves sobre todo lo colgan en la mochila del cole, lo llevan mucho para la mochila del cole para colgarlo en la cremallera con el nombrecito, les hace mucha ilusión, está todo hecho a mano, cortadito, soldadito, sí, tiene su historia, claro ¿Y qué materiales son? Es hierro, es hierro con un tratamiento que se llama pavonado, por eso está así negro Las espadas y los puñales siguen teniendo también su mercado, cuéntanos un poco, ¿cuáles son algunas de las que tenéis aquí? Hoy día también te demandan lo mismo, cosas actuales, del juego de tronos, porque las ven en la tele y les llama mucho la atención que si la de Bregear, que si la de Aragón, que si la del Ragnar, que si la de la mujer del Ragnar, ya sabes Hay mucho coleccionista de estas cosas, hay gente que te viene a comprar una espada y te dice que tiene 8 o 10 ya en la habitación pero esa no la tiene Y tenemos aquí una que es muy especial porque la habéis hecho vosotros Está hecha de forja, está hecha de forja, tiene su trabajo, sus martillazos y su tiempo, esta sí, esta no tiene nada que ver con esas, claro Antiguamente, en la Edad Media, en el Renacimiento, ¿era este el tipo de espadas que llevaban? Antiguamente el herrero era la ferretería del pueblo, igual te bajaba la señora que le regalabas una cazuela como a uno que le hicieras una herradura le regalabas un caballo, a otro que le hicieras una verja para un balcón pero ahora ya todo lo hacen los robos, hija, ahora ya esto se ha quedado De acuerdo Darío, pues muchísimas gracias, que vaya bien el mercado Sí, a ver si nos cuida un poco el tiempo Y a seguir manteniendo ese oficio tan artesanal y tan bonito Sí, porque la descendencia ya estas cosas ya no las quiere, ya nadie se queda en el pueblo ni en ningún lado, claro ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todo está cambiando Ahora con lo del forjado a fuego mucha gente te pregunta ¡Ay, que veo forjado a fuego! Pero luego a la hora de ponerse y decir, uy, qué cansado es esto, ya sabes Darío, lo he dicho, muchas gracias Muy amables Gracias Hasta luego